El Cielo Azul El Cielo Azul La verdad, muy, muy, muy emocionada, muy emocionada. Este ballet hizo una presentación maravillosa, romántica, hablando de la serenata, hablando del amor y con tres temas que son íconos de mi padre, imploración, solo rumores y retorno. Con la coreografía de Gabriela Ábalos, esta mujer que acaba de llegar de cojín, de competir con su grupo Amauta y que también dirige el ballet Salvador Miqueri junto a su grupo. Así que realmente súper, súper emocionada y bueno, un éxito gracias a Dios para los chicos y para esto es el puntapié inicial ya que el año que viene empezamos con todo, con las clases porque más que un ballet es una academia de baile donde lo que queremos es que nuestra danza, el chamamé llegue a todos aquellos que quieran aprender. La ciudad de Gabriela Ábalos Las cosas tan hermosas que nos dejó Salvador Es muy emotivo, llama a la sensibilidad, llama a los bailarines que veamos la profundidad de las cosas y esta oportunidad es importante para nosotros como bailarines de aquí, la compañía Amauta que fue la invitada junto con el ballet Salvador Miqueri, que está formada por bailarines de Corrientes, de Chaco y de Formosa así que fue una hermosa enchamigada para producir esto y también fueron invitados bailarines que no conforman la compañía pero son amigos de la compañía y bueno, nos pareció lindo esta posibilidad, como dije, de enchamigarnos para celebrar la poética tan legada de Don Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! Un fragmento, un fragmento de serenata, lo que quisimos es abordar sobre el tema de los serenateros sobre la importancia de los trovadores que fueron los serenateros y en los pueblos del interior sobre todo es un fragmento, no es la obra completa, pero bueno, es un buen inicio, un buen marco como para mostrar esto que estamos trabajando con los chicos desde un lado tan profundo como es la sensibilidad que lo que se nota es una pasión que embarga a Pilar, sobre todo Pilar Lozano Guidobono y Facundo Tejeira, como ustedes lo vieron, son los más niñitos, Pilar ya bailaba con mi padre cuando ella tenía un año y medio, mi padre fallece cuando ella cumplió los dos años y de ahí quedó ese amor hacia mi padre, ella solamente baila con trébol de haces y fue ella quien me pide a mí hacer este ballet con el nombre de mi padre porque ese era su sueño y bueno, acá desde la fundación le hemos oficiado, ha sido constituido y ahora en más ya camina con pasos propios por supuesto con los coreógrafos y los maestros de danza que van a ir dando clases en esta academia realmente lo único que hicimos fue dar el punto a pie inicial y el ballet Salvador Miquelis ya camina solo y espero que llegue hasta lo muy alto ¡Gracias! 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 Gracias.